Esto es una política energética desastrosa que llevamos sufriendo desde hace 40 años, no solo por este gobierno, sino también por los gobiernos anteriores, que hace que nuestra electricidad sea el doble de cara de lo que supone en Francia. Eso nos resta competitividad y, evidentemente, cuando hay un problema en los precios de la energía, los más perjudicados precisamente es España, con lo cual hace una economía menos competitiva y, efectivamente, en la España que madruga, las familias están sufriendo una disminución de su poder adquisitivo tremendo. Otro de los factores, como bien ha dicho Daniel Lacalle, es todo el tema de la deuda pública. Hay que tener en cuenta que, precisamente, ahora mismo, y esa es un poco la trampa en la que estamos metidos, que a ver cómo se soluciona, precisamente para detraer dinero del sistema. La inflación, al final, es mucho dinero corriendo detrás de pocas cosas, no hay capacidad productiva suficiente para toda la demanda que tendrías con el dinero, entonces suben los precios. El problema que tenemos ahora mismo es que, para retirar dinero, habría que subir tipos. Es lo que está haciendo Estados Unidos, es lo que... Pero, claro, si ahora mismo suben tipos, hipotecas, préstamos, la deuda pública, todo eso, de repente, pegará un subidón que hará peor aún la situación en Europa y, especialmente, en España. ¿Qué es lo que hay que conseguir? Pues que haya un gobierno, primero, que no retire dinero de la economía productiva vía la recolección o el atraco de impuestos que está haciendo. En segundo lugar, que el gasto público realmente sea un gasto que tenga retorno. ¿Y qué quiero decir que tenga retorno? Que hay que anular todos los chiringuitos que están financiando que no generan riqueza.